Bueno, aquí estamos de nuevo, la segunda parte, YouTube Wars, mucho que aprender todavía debes, bueno, como la mayoría sabe, me gusta Star Wars, no soy un fanático, pero si he visto todas las películas de Star Wars, la serie, bueno, me encanta, me encanta Star Wars, porque tiene muchas cosas que, bueno, la mayoría de nosotros los seres humanos concordamos la lucha entre el bien y el mal, la traición, ¿verdad? Y bueno, los increíbles efectos especiales que nos deslumbran, por lo menos a mí en mi caso, me encanta. Bueno, de todas maneras, aquí tenemos algunas palabras del pequeño Yoda, vamos a ver, uno de los Jedi más subestimados de Star Wars, aquí vamos a ver, chiquitico, ¿verdad? Todo el mundo lo ve pequeño y insignificante, pero no era ningún tonto a la hora de defenderse. Y dice, no, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Esas son palabras del pequeño Yoda. También tenemos la famosa frase del pequeño Yoda, mucho que aprender todavía debes, mi joven Padawan. Y entonces, así mismo considero yo a Lavasori, un joven Padawan, un joven aprendiz, porque la palabra Padawan significa aprendiz. Aquí estamos en una página, Star Wiki, algo más que decir, ¿tienes juego? Aquí tenemos un Padawan o aprendiz de Jedi, en básico era un niño que comenzaba a ser adiestrado por un caballero Jedi o maestro Jedi. Entonces, un Padawan es un aprendiz. Cuando usted escuche mis videos o lea mis videos, Padawan, si no tiene conocimiento de Star Wars, usted sabe que estamos hablando de un aprendiz. Bueno, y eso es Lavasori, un aprendiz, un niñito. Él cree que se las sabe todas, pero no sabe nada. De todas maneras, eso lo vamos a ir descartando, o se lo vamos a ir mostrando, como Lavasori es mi Padawan. Sí, porque Lavasori va a aprender de Luro 176, aunque usted no lo cree. Usted tal vez se ría y todo lo demás, pero usted va a ver cómo Lavasori va a aprender bastante de Luro 176, del pequeño Yoda. Aquí está Italo Robert, el alter ego de Lavasori, este cuento es de Lavasori también. Hola, Lorito, veo que estás perdiendo los papeles. Esas son palabras de Lavasori. De todos en YouTube te ven como un loquito, Luro. Estos tus propios hermanos TVJ se rían de tus videos y de tus comentarios. Muchos testigos de Jehová se han retirado de la sociedad gracias a mis videos. Pero no dice cuántos, serán 700, porque David Pérez y Paya en 15 años sacó 700 testigos de Jehová. Imagínese un anglicano, defensor de los matrimonios homosexuales, sacó apenas 700 testigos de Jehová en 15 años. Saque cuenta por ahí cuán eficiente fue David Pérez y Paya. Y me dicen que seguirán yendo al salón para espiar y enviarme las últimas novedades en su revista. Imagínese usted, lo dice Lavasori que tiene espías, marionetas, como yo le llamo. Cuando él mismo en su video dice que es hora de salir disparado de la Witch Tower. Ahí usted ve las contradicciones de la apostasía. Ellos son ahora mis espías. Escuche como dice Lavasori, ellos son ahora mis espías. Ellos son ahora tus marionetas, Lavasori, y ayudan a la asociación Lavasori, que ha crecido mucho gracias a mi labor para salvar a la gente de esta maléfica organización satánica. Entonces aquí tiene, vean lo que Lavasori opina de los testigos de Jehová. Son una organización satánica. Y aquí nos muestra Lavasori la hipocresía de él, la doble moral. Te cuento que el último video con información del purgatorio me la envió un testigo de Jehová que está desencantado con la Wachtower. Y le he pedido que asiste para que sirva a espías de la asociación Lavasori. La revista es de julio del 2010, revista que no tengo acceso, ni los de afuera de la congregación me la envió un testigo de Jehová bautizado en actividad. Bueno, aquí está este hipócrita Lavasori, que es incapaz de criticar a David Pérez y Paya y los matrimonios homosexuales. Más bien lo defiende, sí señores, Lavasori defiende a David Pérez y Paya y se asocia con David Pérez y Paya para atacar a los testigos de Jehová. Entonces esta es la hipocresía de la apostasía. Como ellos, con tal de echarle excremento a los testigos de Jehová, bueno, se hacen alianzas con anglicanos, católicos, ateos. Tenemos el caso de Dunia Raki, que es ateo y que defiende mucho a Lavasori y ya lo vamos a examinar. Entonces vamos a ver que este no es el clon de Lavasori, este es el original. Vamos a abrir el enlace a una pestaña nueva. Y aquí tenemos Coco, Italo Roer, video subido, 502 videos. Esto no es ningún clon, este es el original, Italo Roer, el alter ego de Dar Lavasori. O como yo le llamo a Italo Roer, la máquina humana de la apostasía. Este representa al general Grebius, el famoso general mecánico que asesinaba a Jedi. Bueno, así mismo es Lavasori. Bueno, él cree que asesina mucho, pero bueno, ya verán que no. Entonces aquí tenemos otra vez a Italo Roer, otro mensaje del 26 de junio del 2010. Veo fluir tu odio, mi querido Jedi de la Witch Tower. ¿Se dan cuenta que escribe Witch Tower y no Wax Tower? El lado oscuro está en ti. Has pasado al umbral del lado oscuro con tu odio hacia la sucesión Lavasori. Pero díganme ustedes, señores, ¿quién no va a odiar a este hipócrita? O sea, de paso quiere que lo ame. No puedo amar a alguien que es tan hipócrita. ¿Puedo percibir tu odio y desesperación? Bueno, según él estoy desesperado, sí, y me como las uñas. Qué placer sentir tu odio hacia mí. Toma mi espada, Lázaro, y mátame. Ah, qué odio enfermizo sientes por mí, pequeño Yoda. Ya te pasaste al lado oscuro con todo tu odio que todos leen en tus comentarios estúpidos y videos de Star Wars. O mejor dicho, de Warstar. Bueno. Se nota que estás desesperado por mis videos contundentes e inteligentes. Mucho tienes que aprender, mi querido fanático, Padehuevón. Aquí está, señores, miren. El que dice que nunca insulta a nadie, miren cómo me llama a mí, Padehuevón. Es Padawan, no Padahuevón. Pero ya sabemos lo que quiere decir Lavasori. Para Lavasori yo soy un Padahuevón. Pero Lavasori para mí es un Padawan o un aprendiz. Entonces aquí está, ¿ve? Lavasori no insulta a nadie. No dice ni una mala palabra, pobrecito. Huele rabo de la Wastower, cargador de maletras. Maletras, imagínense. Un universitario que escribe maletras de los gringos misioneros. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabe Lavasori que yo hago eso si nunca me ha visto? Cualquiera creería que él sirvió conmigo en la misma congregación y nunca hemos estado juntos. Acomodador en el Salón del Reino, alfombra de los gringos misioneros de la Wastower. Entonces aquí está Lavasori demostrando su racismo porque él odia a los gringos. Esto es racismo, señores. Si usted ya no sabía, Lavasori es un racista que odia a los gringos. ¿Ve? El que se dice cristiano, me tacha a mí de pada huevón. Me manda comentarios insultantes donde se califican a testigos de Jehová de hijos de puta. Pero el pobrecito dice que eso es culpa de sus clones creados por los maléficos testigos de Jehová. O sea, no se le ocurre mejor estupidez que eso. Todo lo que él escribe es culpa de su chivo expiatorio, el clon. Y por ende, dice que es culpa mía. Porque supuestamente Lavasori dice que todos los clones son míos. Me imagino que también dirá que todos los insultos que se escriben en sus canales y todas las estupideces que se escriben allá, son culpa mía también. O sea, todo es culpa mía, todo es culpa de lucro. O sea, todos los insultos que hacen Lavasori son culpa mía también. Bueno, vamos a hacerle click aquí al icono de Italo Robert para que usted vea que no es el clon, es el original. Hacemos un click. Y aquí estamos en canal Coco, canal de Italo Robert. Nada más la cantidad de videos subidos, 502. Deja ver que este es el original. Dar Lavasori, o como me gusta llamarlo, la máquina humana de la apostasía. Este señor debe estar jubilado porque, imagínese, ya tiene 60 años, tiene que estar jubilado porque no queda otra explicación para subir tantos videos. Entonces, él cree que, bueno, como él está jubilado y tiene todo el tiempo del mundo, bueno, cree que uno también no tiene cosas que hacer. Bueno, aquí le estamos demostrando lo muy inteligente que es Lavasori por las estupideces que dice. Él sí puede llamarme padre de huevón porque él es más, no sé, más cristiano, o sea, ya usted va a ver cómo suelen las marionetas defendiendo a su ídolo, a su ídolo, a su ídolo falso de la apostasía, dar Lavasori. Bueno, aquí estamos en un video de Lavasori, estamos en los comentarios, testigo de Jehová organizado para desplomar a sus miembros. Usted lo puede buscar por el título. Es de Lavasori de hace cuatro meses. Y aquí tenemos un comentario de un amigo nuestro que no es testigo de Jehová, pero bueno, lo queremos mucho, de Predapostatas. Aquí escribió de Predapostatas, son 504 tus videos, vamos, sigue llamando puerco engordante, suciedad Wachtower, y sigue malusando el nombre del todopoderoso, testículos de... Sí, porque aquí en el canal de Lavasori se llama a nosotros testículos de Jehová. Pero no, claro, Lavasori eso no lo ve, o sea, él los deja los comentarios ahí y no le importa, o sea, él, claro, porque él le escupe las mismas estupideces que su marioneta. Sigue llamando burro fanático, yo soy el burro fiel, me encanta que me digan burro, no tengo por qué avergonzarme de que me digan burro, soy un burro fiel, ¿verdad? Prefiero ser un burro fiel a un dinosaurio de la apostasía. Sigue diciendo que los testigos tienen materia fecal en la cabeza, aunque yo creo que eso es lo que tiene Lavasori, porque Lavasori y sus secuestres son los que viven hablando de miércoles, de excremento, bueno, eso es lo que ellos dicen, es lo que ellos tienen en su cabeza. En crudeza aún más tus insultos, e incrementa el número de tus videos, que esto va a ser tu destrucción, tengo algo preparado para ti, puedes tomarlo como amenaza o como quieras. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestro amigo de pre-apóstata, que es un muy buen amigo mío, no es testigo de Jehová, tampoco yo soy de pre-apóstata, aunque bueno, esperando cualquier cosa de Lavasori, él va a decir que este canal es mío. Bueno, no me importaría porque este es mi amigo, no tengo miedo en decirlo. Aquí tenemos a nuestra querida Sonia, pobrecita. Bueno, aquí casualmente tenemos a Sergio Flores Arellano. Burtu Nirvana, mira por lo del estudio, amiga. Llegué hasta la prepa, ya yo soy mexicano, ya que soy mexicano y tengo mucha familia en USA, así que dije, mejor me voy a USA. Bueno, parece que no pasó por la preparatoria, porque miren cómo escriben voy, así escriben alguien que va a la preparatoria. Y trabajo y no me quejo, ya que gracias a Dios, he conocido lo que siente tener carros y gracias a Dios conocí a los testigos de Jehová en la congregación en Tierra Bonita, por lo que hay 27. Este es el mismo que te ha hecho a los testigos de Jehová de hijo de puta, imagínense ustedes. Y aquí vuelve otra vez Sergio Flores Arellano, y recuerden que estábamos en los comentarios, en los videos de Lavasori, que le dice que no insulta a nadie. Que él tampoco me imagino que, como él es tan cristiano, no deja que insulten a los testigos de Jehová, los quiere mucho, le llama amigo, pero también le llama religión de porquería. Bueno, aquí está Sergio Flores Arellano, el mismo que Lavasori nos reenvió a nosotros su comentario, miren lo que escribió. Oye, sectaria, borraste mi mensaje en tu página, pues tú sabes que no puedes demostrar lo contrario de tu puerca secta. Los católicos ayudan a su prójimo, sí, se ve que los ayudan muchísimo, con escuelas, hospitales, comedores y ayuda comunitaria. Y tu maldita puerca religión, aquí está, vea, no es mentira, y tu maldita puerca religión, que hace por su sectario, o sea, que hace por nosotros los testigos de Jehová, y no sé qué, no puedes demostrar lo contrario de tu puerca secta, y dicen ser cristiano, o sea, de, o sí, con o más, pues de hecho son los más mierdas los testigos de Jehová. Aquí está, vea, aquí está, estos son los comentarios que a Lavasori le gustan. Y usted ve aquí algún comentario de Lavasori, ¿verdad? No, no, aquí no hay ningún comentario de Lavasori, usted busca aquí de principio a fin, y usted no va a encontrar Lavasori criticando a este señor. Más bien, Lavasori agarró un comentario de este señor, Sergio Flores Arañano, y creyendo que era la mejor idea del mundo, nos la envió a nosotros. Y ahora el muy estúpido de Lavasori, porque eso es ser estúpido, ¿verdad? El muy estúpido de Lavasori, el apóstata, porque esto es producto de una mente enferma como un apóstata, bueno, dice que nosotros los testigos de Jehová nos insultamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, ahí ve la estupidez y la bajeza moral a la que recurre Lavasori y sus secuaces para insultar a los testigos de Jehová. ¿Y a quién está insultando Sergio Flores Arañano? A Burtu Nirvana. Ella no es testigo de Jehová. Y entonces ahí tienen, como esta gente que dice solamente atacar las Waxtowers, se contradice una y otra vez. Y después dicen que ellos no tienen nada que ver con lo católico, y fíjense cómo ellos apoyan la religión católica, Babilonia la Grande. Yo no tengo ningún miedo en decirlo, porque nadie me va a convencer a mí de lo contrario. La religión católica está llena de muchas contradicciones, tradiciones y mentiras. Y eso se puede demostrar fácilmente. Pero bueno, si usted quiere ser católico, sea feliz como católico, defienda su religión respetuosamente, o como quiera. ¿Verdad? ¿Por qué? Cada quien es libre de hacerlo. Entonces aquí tiene, vean.